Bueno, muchísimas gracias, encantadísimos, contentos de estar un año más en esta fiesta tan linda después de un parate de casi dos años que nos tuvo a todos los artistas pasando un mal momento, pero con muchas ganas, tomando impulso decíamos nosotros para salir a hacer los festivales y para poder disfrutar de las provincias para poder disfrutar de festivales como Diamante que son hermosos, que nos encanta venir que tenemos amigos acá en Diamante y que lo disfrutamos mucho así que más que contento, con una noche colmadísima, martes y lleno total así que estamos más que contentos Bueno, el regreso, contale a la gente de qué se trata el nuevo show Tiene que ver con esto de las energías, después de estar mucho tiempo encerrado después de pasar por muchas angustias, nosotros decidimos traer el carnaval de regreso traer el carnaval con mucha energía, con mucha alegría y brindárselo a la gente que nos olvidemos por un ratito, por la hora y media, dos horas de show de lo que pasamos, de lo que estamos pasando, de lo que vivimos para poder disfrutar del carnaval que tiene que ver, el carnaval con la alegría tiene que ver con el compartir, tiene que ver con el abrazarse que por ahí no lo hemos podido hacer en un largo tiempo así que de eso se trata nuestro show hoy de eso se va a tratar lo que hemos preparado para este año, para este año 2022 así que lo vamos a vivir acá en Diamante, estamos casi estrenándolo venimos de Jesús María y la verdad que estamos muy contentos porque a la gente le encanta y la estamos pasando muy bien sentimos una energía muy linda y la recibimos de arriba del escenario la provincia se destaca por la chamarrita, el chamamé bueno, contanos un poco acerca de lo que es el carnaval, ¿cómo se vive? mirá, el carnaval nuestro tiene una particularidad que tiene que ver con la parte de la cosecha del maíz o sea, tiene que ver con el ciclo agrícola en agosto se siembra, que es el mes de la pachamama y en febrero es la cosecha y es donde la gente tiene buenas cosechas y le ofrece a la madre tierra todo lo que tiene y ahí se arma todo lo que es el compartir entre canciones, entre comida, entre bebidas compartir un momento lindo, alegre, festivo y ahí nació ese ese diablito que es el diablo de la picardía que hace que la gente festeje el carnaval que hace que la gente disfrute y de eso se trata el carnaval de disfrutar, de compartir, de agradecerle a la tierra las cosas que nos dan y nosotros lo volcamos en canciones para que la gente lo pueda disfrutar Bueno, Juanjo, aprovechamos para que le mandes un mensaje a toda la provincia Bueno, desde acá desde nuestro humilde lugar de arriba del escenario lo único que le podemos decir que volvamos a compartir cosas que nos aboquemos en las cosas simples en las cosas sencillas disfrutemos de lo más lindo que tenemos desde los niños hasta nuestra familia para poder espero que esta pandemia de grande enseñanza que salgamos y seamos mejores personas mejores seres humanos que cuidemos nuestra madre tierra y que la disfrutemos disfrutemos la vida día a día y disfrutemos con un gran carnaval que es el carnaval de los tequis ¿A bailar con carnavalistas? No, no es difícil mover el cuerpo un poquito y nada le damos para adelante Gracias, Juanjo Gracias a vos